Bueno gente, antes de comenzar con el video les invito a que se suscriban a mi canal y de paso activen la campanita para que se sepan cuando he subido el video Hey que no me gustan de youtube, ya saben que no me han es mis aile de youtube y un comentario que viene diciendo este video De como usar el bloque de comandos, así de chicos les voy a enseñar como usar el bloque de comandos y pues sin más que decirles Vamos a comenzar, bueno gente antes de comenzar este video les digo que si ustedes ya tienen experiencia con el bloque de comando en pc Si salgan porque ya van a saber esto porque yo básicamente no me voy a explicar lo básico Bueno gente, para ir comenzando también con este video lo primero que ustedes tienen que saber es como sacar el bloque de comandos Así que aquí lo vamos a sacar, bueno chicos básicamente este sería el comando, si no lo llegas a ver por la calidad del video te lo voy a poner también aquí en la pantalla Y pues nada chicos lo sacamos y como ven aquí va a estar apareciendo 8 bloques en mi inventario Bueno gente ya para ir comenzando vamos a poner aquí el bloque de comandos y ustedes tienen que saber esto Usa arroba p para elegir un jugador más cercano, usa arroba r para elegir un jugador aliado seguro, usa arroba a para elegir todos los jugadores Y usa arroba ahí para elegir todas las entidades, o sea pues lo que está más cerca de los ovejas, los zombies y todo eso Como es oveja que están ya, esa mierda Bueno gente algo también que tienen que saber es que creo que nomás tienen que poner un bloque por comando O sea que si ponen un bloque y ya ponen un comando ahí pues ya no se va a volver a utilizar ese comando A menos en lo que yo creo pues a mi me pasó eso en otro mundo, ya no pudo utilizar todos los comandos a la vez Quien sabe por qué pero pudo un burro chicos, creo que es un bug Bueno gente así se utilizaría el bloque de comando, ustedes se ponen aquí y ponen cualquier comando que esté posible en Minecraft Pocket Edition Yo que sé, vamos a poner aquí A ver yo que se va a poner el 1 Arroba P Lo quitamos Y le tenemos que poner una palanquita o algo para accionarlo A ver aquí está una palanquita Y como ven ahí dice el modo de juego de Mr. Alien MCP ha cambiado a modo creativo Y básicamente eso sería todo chicos, así funciona con todos los comandos Bueno gente básicamente sería todo Pero yo les voy a enseñar aquí como teletransportarse porque esto es medio más complicado A ver, bueno chicos vamos a poner aquí lo que vienen siendo pues un bloque Y para teletransportarse chicos tienen que poner aquí TP Arroba P Se van de aquí Yo que sé, digamos que se quieren teletransportar Hasta acá Ponen un bloque Y tienen que poner este comando chicos Spa Un Point Arroba P Y tienen que poner estas viñetas Tienen que estar separadas chicos, eso es muy importante Tres veces las tienen que poner Separadas todas Así mero XP2 Y así chicos Y este sería el comando para saber la ubicación en donde estás Como ven ahí me dice la ubicación A ver vamos a ver aquí rápidamente Y tenemos que poner aquí Yo que sé, ¿cuál es lo que se unera? A ver déjame fijo Tranquilo viejo Aquí dice 129, 4, 11 Y tenemos que poner aquí 129, 4, 11 Y listo chicos Básicamente esto ya sería todo Ahora ya no más ponemos lo que viene Es una plaqueda para que se active Y como ven Métela estar corto a donde yo estaba Básicamente esto ya sería todo chicos Son muy sencillos de usar Pues si no sabes los comandos Aquí te voy a dejar en la descripción Un video de listas de comandos Que ya no es mío Pero pues no importa chicos Para que ustedes sepan Cuáles comandos están disponibles En lo que viene siendo Micro Pocket Edition Y pues nada chicos También les voy a enseñar A cómo poner spawn point Ahora vamos a poner aquí un bloque Y para poner spawn point Tienen que poner Spawn point Arroba P O arroba A O arroba No sé qué Lo que quieran chicos Como a Pues aquí Está mismo que aquí dice Cómo utilizar eso Y pues ponen Pues ya no más sería esto chicos Y ya pues no más Lo activan Y como ven Ahí se que me estableció El spawn point Ahí Y pues nada chicos Esto es muy sencillo chicos Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse a mi canal Para seguir trayendo contenido Como este Y si no más quieres dirles Adiós Mmm